Y al final de nuestras vidas venderemos en el reino del habernos sin perdón, Yo no acepto que el divino lo quisiera y aun así te entrego mi corazón, Esa piel que me dio a palpar la dicha, esa piel que me dio la sin razón, Esa piel que vibró conmigo juntas, por nada te la devuelvo yo, Si es pecado haberte amado tanto, si no hay cura con lo intenso de mi amor, No me juzgues, no me duelas consecuencias, si mi elixir malsano te infectó, Solo un día habrían visto que nos amamos, ese instante perpetuado se quedó, Y la piel en intercambio convidamos con tal fuego que la mutación surgió, El refugio me lo diste con tu vida, curaste mis heridas con amor, Se fueron los viernos de mi vida las sensaciones que tu piel brindó, Revivir es darle vida a los honestos, por lo tanto ya vivimos la creación, Sin matizarlos mis sabores es castigo, no te culpes, la culpa la he tenido yo, Por haberte palpado aun con dueños, por haberte hecho mi historia a un rincón, Por agarrojo de transformar mis sueños, por eso culpable me siento yo.